La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada Contralada de Activos, judicializó al Concejal de Piedecuesta Santander, Raimundo Duarte Díaz, y a los hermanos Laura Viviana y Víctor Daniel Claro Bonilla, como posibles responsables de dar apariencia de legalidad a dineros producto del narcotráfico. Al parecer, los procesados habrían administrado recursos, posiblemente producto de actividades de narcotráfico cumplidas por Yamit Picón Rodríguez, alias La Choncha, quien fue extraditado a Estados Unidos para comparecer ante la Corte del Distrito Sur del Estado de Texas. La investigación permitió establecer que Duarte Díaz habría suscrito varios contratos de compra y venta de inmuebles para, al parecer, ocultar el origen ilícito de dineros de propiedad de Picón Rodríguez. Esto, se cree, le permitió blanquear más de 1.705 millones de pesos y obtener un enriquecimiento injustificado superior a los 5.741 millones de pesos. Por su parte, los hermanos Laura y Víctor Claro Bonilla, en actividades similares y mediante la administración de activos, habrían lavado capitales por más de 3.000 millones de pesos y se habrían enriquecido ilícitamente en una suma similar. Por estos hechos, estas personas fueron capturadas por la Policía Nacional y presentadas por la Fiscalía ante un juez de la República. La Fiscalía imputó a Raimundo Duarte Díaz los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. Laura Viviana y Víctor Daniel Claro Bonilla lo fueron por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Los tres procesados fueron enviados a prisión como medida preventiva. La Fiscalía habla con resultados.